en la ola combate local vamos a ver si le puedo ganar a la máquina en su nivel más difícil que es el 100% vamos a ver, espero poder ganar así que puedes deshacer una suerte Goku, Gijito, Gijita vamos a jugar a Planeta Namek Heels, Goku oscuro, Hit, Majin Bu vamos a jugar al escenario de Majin Bu esto se va a poner bueno vamos a ver que tal, que tal se pone esto vamos a jugar al escenario de Majin Bu vamos a jugar al escenario de Majin Bu no, no, no no no, no no lo tengo que hacer vamos a jugar ah 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 maldito ah maldito ah ah as ah 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 oh ah ah no 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 ah se tiene change ah chiksu ok ah se tiene ah 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 salvó tantas crean ah se tiene en toque Sí, sí. ¡Ahhh! 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 ¡Venga! ¡Necesito superpoder! ¡Ahhh! ¡Chíneteme! ¡Chíneteme! ¡Jujú! Eh, falta mucho poder practicar, pero bueno. Supongo que está bien. ¡Jajaja! ¡Bellito! ¡Win! ¡Jajaja! ¡Jajaja! En fin, pues... Supongo que esto es lo mejor que puede hacer la máquina. En el online se ponen más perros, pero... En fin. Esto ha sido una buena práctica. Bueno, yo soy Eric McClick. Espero que les haya gustado este pequeño directo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chene!